Para las elecciones de 2011 la registraduría inscribió 101 mil candidatos. Para la jornada electoral de este 25 de octubre se espera igualar o superar esta cifra. A pesar de esto, la fecha, el número de inscritos para 2015, no supera los 6.917. Los grupos significativos de Ciudadanos no nos han puesto atención al llamado que les hemos hecho muy formal de que no dejen para última hora las inscripciones. Y nos vamos a ver atiborrados. Desde la registraduría manifestaron que el proceso de inscripción, así como el de verificación de documentos y firmas, debe ser cuidadoso, por lo que el registro a última hora hace que se pierda la posibilidad de rectificar. Tenemos que mirar el número de folios, cuántas firmas lleva cada folio, porque esa es una cifra que tenemos que quedar nosotros con ella y los señores que están haciendo la inscripción por firma. Procedimiento que es demorado, difícil y que amerita mucho interés, mucha precisión para no equivocarnos. La fecha límite de inscripción es este sábado 25 de julio a las 5 de la tarde. En Antioquia a la fecha solo lo ha hecho un candidato a la gobernación y 76 a la Asamblea Departamental, para la Alcaldía de Medellín 4 y para el Consejo de la Ciudad 174.